bienvenidos a otra demo narrada esta vez les traigo el juego de children of morta esta demo está en inglés pero el juego que va a salir en este año va a estar disponible pues en varios idiomas incluido español no obstante aquí pues la demo al parecer sólo nos permite jugarlo en inglés y yo pues los voy a acompañar obviamente y en los momentos en que haya algún texto que haya que traducir pues lo intentamos traducir o poner los subtítulos listo en forma breve y sencilla este es un juego donde podemos manejar toda una familia de héroes y se llaman los es un poco chistoso el nombre los pergons es el apellido de ellos vamos a manejarlos y pues es un juego de con de pixel art es un juego muy muy bonito se ve muy atractivo en los vídeos de los trailers mejor dicho vamos a ver vamos a comenzar miren miren qué detalle tan tan increíble para hacer un juego con los gráficos basiquitos margaret awoke startled a cold sweat clinging to her she gathered her thoughts aged wood creed echoing through the quiet rooms no near the house stood a shrine to rayadena goddess and daughter of the land of rare and the being of comfort margaret sought answers but the goddess did not speak there was only the faint whisper of something dark something hungry the old seer's bones felt the weight of their age as she climbed the gallika saw her body the bowl the also thought of the only thought out her mind has it begun again ¡Suscríbete al canal! His mother presented him with a fresh divinity shard. From his brother came a newly sharpened sword. His wife gave him a kiss and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. His wife gave him a kiss and his daughter's hugs were full of reason to return home safe. O sea, de verdad es que se evidencia que es muy bien trabajado este juego. Es muy bonito, se ve bellísimo. Vamos a ver cómo será en el aspecto jugable. Como pudieron ver, ahí estaba la familia del personaje que al parecer lo vamos a manejar inicialmente. Pero se supone que en el juego vamos a poderlos manejar a todos. Y que cada uno va a tener unas habilidades únicas y especiales que vamos a poder ir probando. No sé en la demo hasta dónde podemos llegar, pero vamos a ver. Bueno, dice que movimiento para mover usemos WASD. Bueno, listo. Rea se llama el mundo donde ellos no se están o pertenecen. Es hermoso. Miren, miren qué detalle tan increíble. Me encanta. Esto es como un checkpoint. Aunque no me muestra como algún icono he guardado, pero... Y aparecen los enemigos. A ver, dice... Ataque primario. John usa su espada para atacar enemigos. Presiona click discierto para usar tu ataque primario. Listo. Uf. Un espadazo bien grande. Es una espada pesada. Uf, perfecto. Ey, ey, ey. A ver quién me hace daño. Bueno, asomo que a él, por ejemplo, yo veo que se le está llenando una barrita aquí. Y esa barrita como que es como la de la experiencia. Entonces, si vamos subiendo, si vamos matando enemigos, pues subiremos de experiencia. Y si subimos de experiencia, pues asomo que tendremos nuevas habilidades. No solo espadazos. Ahí estoy siniestra. Aún así, miren tan increíble como está dibujado en el momento en que hace golpea y devuelve el espadazo. Ey, ey. Estos son enemigos nuevos. Ey. Ey. Que bien. Oh. Dice, evade. Evade ataques de forma correcta, en el momento correcto para esquivar. Cuando te dañen, algo así. La barra de evasión está debajo del personaje, en los pies, sí, debajo del personaje. Mostrando cuándo puedes evadir, cuándo podemos, cuándo ellos pueden evadir. Es decir, esa barrita naranja nos permite saber en qué momento podemos esquivar. Si no está llena, pues no podemos hacerlo. Entonces vamos a esquivar. Ah, sí. Se mueve hacia la dirección que queramos. Nos permite, pues, evitar de pronto un ataque ireto o escapar de un momento crítico. Estos bichitos se me parecen a los sin corazón de Kingdom Hearts. ¿Qué se llama? Aquí recogimos una vida. Bueno, está muy chévere este escenario. Me hace pensar, no sé, también en Chrono Tiger, que es un juego de Super Nintendo muy bonito. Y también teniendo, pues no, escenarios así están con estos acabados, pero me hace pensar un poco así. Bueno, más enemigos. Habilidad especial. John puede tener una habilidad especial para usar su escudo para bloquear ataques entrantes. Vamos a usar nuestro escudo. Oh, qué bien. Y podemos, uy, qué bien. Bueno, ahí como que sí nos golpearon, pero entonces sale ese. Oh, oh, me está haciendo mucho daño. Está muy bien el escudo, pero aún no lo sé manejar como muy, muy bien. Vamos a correr esta vía que está aquí. Dice, para interactuar. Ven, yo no dije que está, ah, no, no son Bergons, es Bergsons, los hijos de Berg. Berg, es como el apellido de ellos, Bergsons, usan su Shard of Life para limpiar objetos corruptos. F para interactuar. Eso fue lo que le dio como la mamá, si no estoy mal. Sí, sí, la barrita está subiendo. Asumo que vamos a subir de nivel en algún, cuando se llene toda. Gemstone, o gemas, mejor dicho. Grandes cofres requieren gemas para ser abiertos. Las gemas están, se pueden encontrar en diferentes lugares, como los cuerpos de los animales muertos. Sí, aquí. Esta es una gemita. Y con ella podemos abrir este cofre, ¿sí? Y obtenemos una gracia divina, es decir, algo así como una habilidad pasiva. Que permite dañar enemigos quemándolos en fuego. Listo. O sea que no tenemos que activarla. Ella solamente funciona, ¿sí? Es un buff. Una habilidad pasiva. Eso es como un enemigo diferente porque está así de ese color. Uf. Uf. Guau. Guau, qué animación. John ganó una habilidad, un punto de habilidad. Gana experiencia. Cuando tú matas enemigos para recoger, no sé. Un cierto, al recoger una cierta cantidad de experiencia, tú podrás ganar un punto de habilidad. Tú puedes usar puntos de habilidad para aumentar tus habilidades en el árbol de habilidades. Vamos a ver. Tap. Y dice árbol de habilidades. Gana un punto de habilidad cuando tú ganas. Experiencia. Espacio para continuar. Punto de habilidad. Gasta puntos de habilidad para aprender nuevas habilidades. Y habilidad. Descripción de la habilidad. Selecciona la habilidad. Descripción de la habilidad. Pues para poder ver el panel correcto. Algo así. O sea, por ejemplo, esta habilidad que nos van a activar, por decirlo así, se llama golpe del cielo. Es una habilidad que debemos activar con el botón derecho del ratón. Dice que llama a espadas que caen del cielo sobre los enemigos de John. Entonces, vamos a activarla. Se dice presiona espacio para aprender la habilidad disponible. Más habilidades estarán disponibles cuando tú gastes más puntos de habilidad. Listo. Presiona tap. Ok. Ya la tenemos disponible. Veamos en qué la podemos usar. Hay varios animales muertos en este bosque. Listo. Veamos. Animales muertos. Aquí hay animales. Goblins. Me lanzan flechas. Ataque secundario. Intenta usar tu nueva habilidad. Ah, listo. Vamos a usar ese poder que acabamos de obtener. ¡Ay, increíble! ¿El escudo permite esquivar flechas? No, no tanto. Al parecer sí lo alcanzan a golpear. ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Tiene un cooldown como de 8. ¡Wow! Miren eso. Parecen nebulosas. ¡Listo! Continuemos aquí, mi amigo. Algo que de pronto siento que le falta a este juego. No sé si lo integrarán. Es como lugares ocultos. Digamos lugares que uno pueda encontrar ocultos y que estén así como entre la maleza. Resistiendo calmo y colectivo, el shock de su corazón que se rompió en el corazón fue concierto en una forma experta. Antes de él se quedó Linda, su hija más joven, con cero y cero en la lista, determinada a hacer su parte. Ella se nos acaba de unir. Creo que ella es la hija de él, pero no puedo asegurarles hasta que ponga bien las traducciones. Y dice que vamos a obtener esta piedra. Es una reliquia divina. Se llama Electrocalipse. Crea una aura temporal que daña enemigos cercanos. Ok, a diferencia de la otra que ya es pasiva, esta toca activarla. Y tiene un efecto temporal. Se activa con Q. Bueno, ya tenemos tres habilidades. Vamos a ver qué hace la chica. Vamos a ver qué hace la habilidad que vamos a... Ya la activé. Dice Divina Reliquia. O Reliquia Divina, perdón. Un regalo de los dioses. Úsela en la batalla. Para... Para... Para colocar la batalla a tu favor. Algo así. Presiona Q. Para usar el poder de la Reliquia Divina. Ya la usé. Lo estoy incluso usando en este momento. Pues hace bastante daño. Pero entonces... Es una habilidad muy útil para él. Porque de todas formas, él es un héroe. De daño melee. Pero obviamente, por ejemplo, con la chica no serviría. O bueno, sí, pero como más como defensa que como ataque. Hay más animales muertos. Wow, eso sí es un poco fuerte, esa escena. Así es que nacen los monstruos. Con los animales muertos. Bueno, creo que vamos a tener que luchar contra ese bicho grande de cachos. Oh, oh, sí. Oh, oh. Bueno, amigos. Vamos. Esquivado a tiempo. Uy, lo matamos. Fue fácil. En verdad. Claro está que todavía hay muchos bichos. Uy, todavía siguen naciendo. Parece que nacen muchos. Por acá nacen. Por acá nacen. Eh. Listo. Finish. El padre y la hija se han reunido sus pensamientos. Suos corazones son más pesados que antes. ¿Cómo explicarían lo que han visto? Bueno. Eh. No sé si hasta aquí va la demo. Creo que sí. Bueno, la verdad me ha parecido muy increíble el juego. Ya conocimos a uno de los personajes. No sé si lo podremos usar. Pues en el juego sí, obviamente. Pero no sé si acá no lo alcancen a permitir usar. O ya se terminó la demo. Y como pueden ver, sí. A medida que el personaje va subiendo. Puede obtener nuevas habilidades. Mejorar las que ya tiene. Entonces. Permite. Usar varias habilidades en combate. No solo limitarse a. Golpear. Con espadazos. Y esquivar y ya. Así es su hija. No solo. Slithered into bodies stuck between life and death to bolster their ranks. Grandma Margaret confirmed what they all feared. It was the corruption. A cruel entity spoken of only with hushed voices. An ocean of darkness that flowed from the top of Mount Morta. And the Berksons' duty was to stand against this devouring deluge of death. John steeled his nerves, thinking of the difficult climb ahead of him and his daughter. The only thought that consumed his mind by all the curses. Where is that boy right now? Kevin was also eager to do his part in the family's fight. Especially when his older brother Mark was off somewhere. He was as much a guardian of their mountain home as any of them. She stood. If they were to reach the summit and destroy this evil, as the Berksons of old had done in the past, they would need the assistance of the sanctuary. Given to the Berksons by Rhea herself, the sanctuary was a gateway to the mysterious lands around the mountain. Margaret pointed to the huge crystal at the center of the den, revealing their next task. To activate it and open the way to the source of the corruption. And once Rhea's three spirits are gathered on the grounds, the only gate to the top of Mount Morta will open in this chamber. By himself, or with the assistance of those who loved him, John needed to gather the three spirits from their lands. Without them, he would not be able to stem the flow of the corruption. A ver, ok, eh, se supone que debemos ir a recoger unas llaves, solo podemos ir a los lugares, a la casa, al lugar donde ellos estaban, porque eso está bajo la casa de ellos, como un santuario, y ir a las cuevas Caldipo para ir a encontrar lo que le pidieron, que ya se me olvidó que es. Entonces, vamos, porque al parecer la demo todavía no lo permite, y dice que son las cuevas, bueno, vamos a darle que sí, al igual no podemos movernos para ningún lado más. Y ya podemos escoger entre dos de los seis personajes, e incluso el juego nos da la opción de que alguien más ingrese a jugar. El problema es que no sé, no tengo con quién en este momento, y no sé cómo se supone que presiono estar para ingresar. Porque, pues, al igual está aquí el Enter, pero, pues, cómo ingreso a otro personaje. Y estos son como habilidades pasivas, creo que se pueden activar. Pero, bueno, entonces, vamos, escojamos esta vez a la chica, quiero manejarla. Yo sé que pronto puede ser un poco difícil, porque un arquero contra varios animales de melee es un poco complejo, pero vamos a hacerle, ya que ya probamos a nuestro, al personaje masculino. La verdad, yo sí ya me siento atrapado con el juego. Está muy bonito, y estos juegos atraen mucho. No necesitan unos graficazos, y miren lo que está haciendo tan increíble. Además, la variabilidad de personajes, y se nota que tienen muchas habilidades, es decir, estos personajes se pueden seguir creciendo mucho, mucho, a medida que se avanza en la historia. Y vas a tener varias formas de destruir a los enemigos, a partir de todas las habilidades que se van a ir ganando. Bueno, a ver, algo que... Bueno, algo que veo... ¿Por qué se repite el texto? Bueno, algo que veo nuevo en esto es... Que hay un mapa. Bueno, ahora puedo recoger... No solo... No solo monedas, sino... No solo vía, sino oro. Ah, estas cosas me atraen, ya me di cuenta. Estas cosas moradas me atraen hacia el centro, y evitan que me pueda mover. A ver, otra cosa interesante es que esto tiene como un mapa. Entonces, nos puede... ¿Esto se puede destruir? Sí, sí, se pueden destruir. Está muy chévere manejar a la arquera. Porque... Bueno, pues como torquera tiene que estar fijo para poder atacar a sus enemigos. Y poderles hacer daño. Ok, ¿qué tengo que hacer ahí? ¿Solo activarla y ya? ¿Era eso? ¿Son como obsequios? A ver, una... Una gracia divina, o sea, una actividad pasiva. Dice que cura una porción de tu vida... Mientras... De nuevo en... Ay, no sé. Sinceramente no sé qué dice ahí. Eh, un muñequito. Ah, o sea, creo que mientras cuando hago daño... Se cura una parte de mi vida. Es como lo tengo entendido. Eh, qué cosa tan divertida. Está muy chévere. Es que uno puede esquivar... Puede hacer varias cosas... Para vencer a los enemigos. Para vencer a los enemigos. Y obviamente se asemeja a lo que sería... Según el tipo de personaje que no use un arquero. Eh, me gané un punto de habilidad. Bueno, vamos a ver qué habilidad podemos darle a ella. Y vamos a tener esta... Y vamos a tener esta... Esta... Esta habilidad... Incrementa el daño del ataque primario para... Pero disminuye la vida máxima. Ah, entiendo. Sí, es una habilidad activable. Y veamos qué habilidad le podemos mejorar a ella. Creo que solo podemos activarle estas dos. Armonía, habilidad pasiva. Disminuye la estamina de Linda. Mientras ella se está moviendo y disparando. Pero incrementa la duración. Que ya puede... Disparar. Y esta es una... Habilidad activa. Que permite hacer como un disparo explosivo. Sí. Vamos a escoger esta. Me atrae. Y esto es para qué? Para mejorarle qué? El... Bueno, no sé. La concentración creo. Pero vamos a escoger esta habilidad. Quiero esa habilidad. Y quiero probarla. Oh, es hacia donde yo apunte con la flecha Kyle. Listo. Una nueva. Linda si no tiene ninguna habilidad con el shift. Como por ejemplo, bueno, no sé. Algo así como pegar con el arco. Un golpe de melee o algo así. Así sea básico. Ay, eso está... Eso está increíble. Wow. Hay trampas. No me han fijado. La verdad es que pensaron en todo. Lo pensaron y muy bien. Y sí, en algunos aspectos uno sí lo siente difícil. O por lo menos por lo que es una novedad. Uno no se da cuenta de algunas cosas. Por acá hay mucha monedita y asumo que después va a ser útil. Uy, algo... Ah, más trampas. No me ha fijado. No me ha fijado. Eh, no. ¿Qué les pasa? Ah. Me van a acabar. Oh my god. Oh, las trampas. Cuidado. Me va a tocar es pasar por ellas. Esquivando. ¡Uah! ¡Uf! Ah, no, no, no. No, no, no. Oh, me... Me van a matar. 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 Ey, no. No, amigos. No. Uf. Por aquí hay algo. No me han fijado. Pero no... Sí tengo un alma. Ah, sí, sí la tengo. Uy, qué bien me dio. ¿Cómo qué vida? ¿Por aquí qué hay? Ah, no hay nada. Son mapas abiertos. Pero no demasiado para que uno no se pierda, por decirlo así. Y nos pierda, digamos, tampoco el rumbo de lo que debe hacer, ¿no? Digamos, pues, en juegos como Diablo o Grimdown pasa eso. Digamos, los mondos son bastante extensos. Entonces uno llega al punto de que también se pierde un poco. ¿Esto es como un cuarto secreto? Oh, oh. Mi vida está apeligrando. Y no sé cómo puedo hacer que ella se recupere porque no tengo ítems de vida. Ay, no. No, no, no. Oh. Eh, me gané otro punto. Otro punto de habilidad. Vamos a mejorar este, este, esta. Ah, pero necesito dos puntos de habilidad para mejorarlo. Así que no puedo mejorarlo mucho. Hasta que no tenga dos. Ay, no. Trampas. Ay, sabía que iba a caer. Es que no me fijé. Ah, ya le recarga más la barra de esquivar. Porque efectivamente, pues, es una arquera y necesita estarse moviendo. Aquí hay más trampas. Wow, estos caminos son larguísimos. De todas formas, es una, pues sí, es una cueva. Pero me parece increíble que esta demo nos permita explorar tan lejos. Que por lo general, no pasa eso en muchas demos. Digamos, incluso nos limitan a un personaje. Recuerdo que estos lugares están protegidos y nos dan algo. Crea un tótem que da buffs. Buffs, pero no dice qué tipo de buffs. Probémoslo. Wow, me cura. Me protege. Sí, me cura nomás, creo. Uy, pero claro, se demora harto en recuperarse. Creo que estamos en un punto... Llegamos a donde tenemos que llegar. Creo que ahí debíamos llegar. A esa cueva. Uh, 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 uh. Bueno, siento que esto se está haciendo un poco largo. Porque la idea era mostrar la demo, pero pues la idea tampoco es demorarnos. Estamos en la segunda parte de la cueva. No sé cómo necesito que alguien tenga una vida para yo recuperarme. Porque está un poco difícil. Ay, Dios. Diez de vida, diez de vida. No, no me salen ahora sí. Eh... ¡Botellitas de curación! ¡Eh! No me la monten, no me persigan tanto, no me gusta. No se puede ser tan de malas. Cogí una botella de vida y de una vez la gasté. Allá hay un cofrecito. Pero creo que no tengo... Ah, sí, sí, tengo piedritas de almas, piedras de alma. Para poder abrirlo. Ah, estos murciélaguitos. Eh, no, me dieron solo monedas, nada de vida. Y es que... Ah, sí, sí recuperé un poquito de vida. Pero no sé qué fue lo que hice. No, solo... No sé, solo recupere vida. Esto es que... Lo que tenía que buscar. Ya lo tomé. Ah, mira, pociones. Por fin, algo bueno. Oro. Oro. Y no veo nada más. No veo nada más para tomar. Listo, bueno, al menos ya lo visitamos este lugar. Eh, está, está, está... Está muy divertido y nos están dando varias opciones. ¿Esto es como un portal? ¿Un monstruo? Sigue al misterioso pájaro. Pero, ¿cómo lo voy a seguir si miren todos estos bichos? Ah, ya. Ya vi las huellas. Ah, se van a desaparecer. No. Ay, no. Me mataron. En esos casos, ¿qué ocurre? Dice... The Perksons han caído en Sil... En las cavernas de Silk. Duración de la aventura... Once minutos... Animicos asesinados... Dinero... Creo que es dinero. Obtenido las gemas y puntos de vida. No pude llegar. Creo que me faltaban dos cuevitas y llegaba al jefe. Lo que entendí, o superar este nivel y llegar al jefe. Bueno, como era una demo, asumo que tendré que volver al principio. Y no estamos para mostrar otra vez todo. Pero les agradezco mucho por acompañarme en esta demostración. El juego está muy atractivo, de verdad. Está muy divertido. Sale en Steam este año. No sé. No está claro todavía el mes. Pero es un juego indie muy bonito. Muy atractivo. Como ustedes pueden ver. Son seis personajes para manejar. Varias opciones. Varias habilidades. O sea... Para poder divertirse. Yo creo que muchas horas de juego. Así que... Muchas gracias por acompañarme. Y hasta luego. No.